Dos ingenieros informáticos españoles han descubierto un fallo en WhatsApp que permite suplantar la identidad de quien envía un mensaje. Las consecuencias son graves, dicen, porque cuestiona la seguridad de un servicio que utilizan 500 millones de personas. A través de un portavoz, la propia WhatsApp asegura en prensa que la seguridad es una prioridad para la compañía, pero estos dos ingenieros informáticos dicen haber encontrado un fallo grave. Lo que hemos descubierto es la falta de medidas de seguridad que verifiquen que un mensaje está correctamente formado. Entonces nos permite modificar el emisor del mensaje para simular que es de cualquier persona. Falsear al autor de un mensaje podría tener, dicen, implicaciones que van desde simples malentendidos cotidianos a consecuencias más serias, sobre todo legales. La prueba electrónica se utiliza cada vez más en los juicios. En cualquier tipo de causa judicial, cualquier mensaje de WhatsApp no debería considerarse como una prueba fehaciente, ni debería incluirse dentro del proceso porque no existe un mecanismo técnico que pueda avalar que ese mensaje realmente lo ha enviado el teléfono que supuestamente indica. Es muy probable, dicen, que ya existan hackers a quienes podamos contratar para modificar la identidad de un WhatsApp. Tras su descubrimiento, aseguran que la empresa de mensajería instantánea no se ha puesto en contacto con ellos. De manera oficial no nos ha contestado nada WhatsApp. Compañías como WhatsApp, dicen ambos ingenieros, no ven la seguridad como una inversión, sino como un gasto y un freno para poder llegar antes al mercado.